Bienvenidos al mundo mágico de Faeni. Bienvenidos al mundo mágico de Faeni. Faeni es una sala de fantasía en la que llevamos trabajando varios años y que pretende culminar con una serie de televisión, pero que además va a ofrecer una serie de novelas y también de novelas gráficas. El mundo mágico es el tiempo y los Faeni están involucrados dentro de nosotros. Solo el real sueño puede salvar ambos mundos. Y tú, ¿estás ayudarnos? Mesa, su protagonista, ha sido elegida para esta misión y se le ha otorgado la Piedra de Luna, un artefacto mágico capaz de abrir las puertas y en el que recibe el estilo de su mundo y también de nuestro. Faeni es un sueño donde hemos puesto un montón de esfuerzo y hemos hecho un montón de sacrificios. Por ejemplo, he cambiado mi viaje de todo el mundo para viajar en el mundo mágico de Faeni. ¿Estás muy inteligente para me acompañar en esta aventura? No es solo un proyecto. Es un gran sueño. Y como todo el gran sueño, necesita mucha ayuda y esfuerzo. Me gustaría contar contigo para llevarlo adelante. El mundo mágico de Faeni es morir porque perdemos la conexión con nuestros sueños. Creemos que todos deberían poder tener sus sueños. Tienes más poder que lo que tienes. Y nos encuentran un héroe. ¿Estás nuestro héroe? Nos ayudamos a llevar a la vida nuestro sueño de Faeni. Gracias. Y nos vemos en el otro lado de la pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!